Hola, hoy vamos a ver Google Classroom. Google Classroom es un servicio web educativo y gratuito desarrollado por Google. Si bien se creó en 2014, recién para el 2017 estaba disponible para cuentas personales de Google. ¿Cómo funciona? Bueno, a partir de una página principal se generan aulas virtuales donde el profesor o la maestra pueden asignarles a los alumnos textos, audios, fotos y videos. Al mismo tiempo, el profesor puede poner avisos, crear encuestas y recibir respuestas. Cada uno de los alumnos tiene su Google Drive con una carpeta ilimitada. Si bien los alumnos pueden trabajar desde su casa, en un ordenador o en un dispositivo diferente, tienen la posibilidad de trabajar en un mismo archivo, lo que fomenta el trabajo colaborativo y ahorra muchísimo tiempo a la hora de hacer una tarea. El profesor también puede añadir a los alumnos con un código a clases diferentes. Las ventajas, y hay muchísimas, son principalmente que el alumno es protagonista de su propio aprendizaje. Esto lo convierte en un estudiante más activo, más responsable y con una interacción muchísimo mayor con otros profesores y otros compañeros. Otra de las ventajas que tiene es su fácil uso. Se puede acceder por medio de múltiples dispositivos, hay un ida y vuelta con el resto de la clase, y si bien no tiene foros, chats ni integra otras aplicaciones, el Classroom está en constante desarrollo. Así que les recomendamos su uso, porque además de todo, ahorramos papel. Y mucho. En otro video no se pierdan cómo usar Classroom. Suscríbanse y denle la campanita para tener todas las novedades de nuestro canal.